Y de nuevo el tremendo sabor Y de nuevo el tremendo sabor El tremendo sabor de los clarinetes mágicos Pa' que la gocen allá en Los Ángeles, Washington, Nueva York Esa yo, tal vez a los amigos de ahí en Canadá El sabor de la rica cumbia salvadoreña La casino, la casino Oiga la cumbia alegre que yo les canto A mis amigos, pa' que bailen rico Con las lindas chamacas moviendo suave su caderita Bien abrazadito, me siento muy contento Cantando cumbia por la casino Porque bien sabroso Moviendo todo el cuerpo, bailando cumbia Como van a fiestas, se olvidan las penas A bailar la cumbia A bailar la cumbia Todos muy contentos Bien apretadito Con mi chabacita Ahora que mi pueblo respira aires de libertad Vengan los guanacos a bailar cumbia para gozar Siempre voy cantando esta rica cumbia Por mi país Viendo a las hamacas Como se mueven pa' ya y pa' ya Y se ve el tremendo sabor De la rica cumbia Andale Se va, se va La casino, la casino, la casino ¡Ooo!